No, que yo tambien, quedate tranquilo Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partidita de Creative Destruction En este caso estamos con Snedder, hola Snedder Hola Snedder Que estoy grabando eh Eh, WTF Yo tambien te quiero Hey, bienvenido a mi taxi Estás ahora cubriendo encima de la Valle Aurora ¿A donde vamos? Oh, una gran isla Por favor, cuidado Aunque el escenario es bello Se ataca frecuentemente por las nubes Y son súper asombrados Si alguno de ustedes estén felices Para convertirse en la noche Es que me estaba pudriendo la voz de la chica macho Ahora si Esta es la primera partida que jugamos después de De dos meses creo ¿No? Si Te aviso que no veo el terreno eh Te aviso que se me ha quedado congelado Bueno, ahora si, ahi volvio ¿De nether? ¿De nether? ¿De nether? ¿De nether? ¿Aquí no se supone que había casa? No, tienes ese para caídas Ah, porque me lo dieron de fase especial igual que el destructor Bueno Me parece que LOL ¿Eres pura cabeza macho? ¿Eres pura cabeza macho? Porque lo escuchas o lo ves Porque lo escuchas o lo ves No me carga el arma eh Ahí me cargó Te aviso que no voy a construir en esta partida a nether por dos razones La primera Espera que te abro el cofre Ah, que tengo pocas balas Me cago en todo Eh, eh Ya no hay cuenta Voy para la casa grande Che, ya muestra donde... Si, si Estamos dentro del punto eh Van a venir de... N.E. De N.E. no? Si, van a venir de N.E. ¿Es nether? Yo estoy vigilando ¡GENTE! Ya lo veo Bueno Bueno Uy, macho Bueno, me meto en la casa, Snyder Que me la parten Ufff No tengo balas Hay cuatro personas O cinco o seis O un batallón entero Y aquí ya lo han arrestado Ay Dios Me cago en todo el pinche mouse este Se han cargado toda mi zona eh ¿Te cargaste a alguien? ¿Qué? ¿Qué? Bueno ¡Ve a poner el tigre! Déjame loot, por favor Ah, que tengo un sniper dorado, macho No mate a cero, pero fue... Bastante útil Me voy a la casa enfrente a ver si hay algo Yo voy a esta casa y me voy a curar Creo que vamos a tener que partir en un rato Ah, no Che, me había olvidado la adrenalina de este juego cuando no tienes nada Uy, gracias al cielo, macho Una repetidora buena Y otra más Tengo dos de la misma arma, pero no sé por qué no me carga la misma cantidad de balas Una UMP-9 What the fuck, macho Las dos pistolas con la misma arma y no me carga las balas Esto aquí El rifle lo voy a cambiar por este, esta la voy a cambiar por esta Ah, por cierto, Schneider sacaron nuevas vestimentas para el pase de temporada este Y va, sacaron un montón de cosas, ¿entraste a la tienda? No sé, pero todo toca con diamantes ahora Eh, los diamantes se pueden conseguir si vas completando las misiones del pase de temporada Pero bueno, es que a mí no me deja hacer misiones, no sé por qué ¿Por qué no? ¿Vos aceptaste el pase? No sé Si no estoy mal, tengo que tener el pase comprado, pero el pase comprado ya te va con mami No sé, ahora después me fijo Yo no jugo Es como un Fortnite, Nacho Si Puede ser Si no tienes pase no misiones, no misiones A mí me lo dieron directamente cuando entré No sé, Nacho Voy a sacar el punto del mapa Ahí está Y creo que cayó un loot enfrente nuestro Si, detrás de esta colina No, detrás de la colina Ah, cierto Vamos a ver Vamos a ver Si No tengo material No tengo pocas balas Yo tengo, ¿qué necesitas? Bueno Tener, tener Es una idea un poquito obviosa Si, si, si Eh ¿Y nos podríamos hacer esto? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué fue ese ruido, Snyder? ¿Fue tu estomago? Si están disparando detrás A ti te están disparando, ¿no? No veo a quien Ya Ya vi Vi la dirección, pero no veo a la persona porque me tapa la... Lo vi Culminado Reventado Che, como que esta arma tiene que gastar muchos tiros para matar a alguien Ah, que le estaba dando vuelta a la montaña yo Tengo una mancha en la pantalla de la computadora y cada vez que la veo apunto ¿Tú dónde pusiste que estaba el loot? Ah, vale Estoy viendo demasiado cerca, morenazo Tú tenías para construir, ¿no? Quédate con ese que tú lo vas a saber usar mejor que yo Vamos para acá que se ha cerrado el punto lejos, creo Looteamos las casas de acá enfrente Ya aparecen looteadas, ¿no? Si viene alguien detrás Tú hiciste la construcción detrás, ¿no? Sí, si me respondes con palabras Eso sí que fue raro, macho Vale, voy a cambiar esto por el botiquín Y una escopeta No, la escopeta, macho Che, ¿sabes qué es lo bueno? Que ahora me cambia las armas bien el juego ¿Cuántos quedamos que yo no veo porque tengo justo los... 30 ¿O nos están disparando a nosotros? No, nos están disparando a otros ¿Pero quién? No, a nosotros no, ¿eh? Ya lo vi ¿Dónde? Abajo, donde... donde han venido No veo What the fuck? ¿Te tiro? Joder, vente para atrás, vente para atrás Vente para atrás Voy, pero acuérdate que he herido, muerto... Vale Quieto Listo Yo tipo no lo vi, ¿eh? Viene, 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 viene... ¡Bueno! ¡Que te tires, carajo! ¡Dispárale al suelo! ¡Uy! Bien, macho Espérame Joder, ¿qué tenía que hacía tanto daño, macho? Creo que tenia medio escudo yo Me preocupo porque el amigo estaba por ahi BUENO 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 QUE SE ME TRABO Casi te tiro a la mierda Ahi viene alguien, en 330 Por abajo Aca de abajo Mirate subiendo, subiendo, subiendo A ver si No se me gusta mover pero bueno Ya lo voy ¿Lo ves? ¿Lo ves? No, pero esta disparando No mojo de vida eh, viene el punto Vamos, vamos, vamos Ola lo que hay que correr macho Ola Bueno Bajo eh, deseame suerte ¿Nether? ¿Nether? El punto es nether, lo tienes lejos eh Si Uno de vosotros Que bueno te digo vámonos Tu ya estas en la loma Veo una persona creo arriba de... Acá, acá, abajo, abajo, construcción morada Ola 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 Derecho pero no veo que... Ah, ya lo vi, ya lo vi Ola Se esta andando ahí abajo Y tenemos otro del otro lado macho En construcción morada En construcción morada ¿Quién les dais para ese tipo? Ahhhh Ola 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 Bueno 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 Escuchador Que reno Te habia muteado ¿Cómo la mate, macho? No me había dado cuenta y te había muteado ¡Eh! ¡Viene uno! ¿Te tiro? ¡Me cago en...!